De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos cansados Veníamos con las compras Estas compras lindas del Señor Que no necesitamos ni siquiera sacar la tarjeta Sacar las monedas, sacar los billetes No necesitamos sacar el carro para ir de compras ¿Se acuerda? Sino que comprábamos Lo que era lo importante para el Señor Lo que necesitábamos para el amor Bien Hoy día vamos a ver Qué vamos a hacer con eso que compramos Pero primero como siempre Sí, la palabra de Dios Exacto, tú ya lo tienes listo Y ya tú lo haces en tu casa Cuando en la mañana tienes un ratito Palabra, Señor, vamos Señor, ilumíname Cuando de repente estés angustiado Señor, ayúdame Y comparte con así una palabrita Y lo que te diga Fumial así Que te llegue al corazón Y ojalá estés todo el día Con esa palabrita Una persona Un día le dije yo Yo no me puedo saber Los textos bíblicos Le dije yo Como tan fácil Tú te lo sabes Entonces me dijo Me dice un propósito Una semana Un texto bíblico Por ejemplo, como yo sé Que el amor Primera Colintios 13 Entonces ella Filipenses 4.4 Estar siempre alegre Entonces ella estaba todo el día Estar siempre alegre Filipenses 4.4 Y así fue Fue lo que iba sintiendo Y le ayudaba después Para ayudar a otros Entonces Ojalá nosotros Pudiéramos ir haciendo eso también El Señor sabe De qué forma Y hoy día En el Salmo 109 En el 30 El final del Salmo Mira lo que nos dice A estos corazones Amados A estos corazones Están dispuestos A escuchar la palabra Y dice Mi boca dará gracias Al Señor Continuamente Lo alabaré En medio de la multitud Porque Él es el defensor Del necesitado Y lo salva De sus acusadores Palabra de Dios Mi boca dará Gracias al Señor Continuamente Que tu vida Y mi vida Sea una acción De gracias Abro los ojitos Gracias Señor Porque me permitiste Saber Que no veo Gracias Señor Porque puedo respirar Gracias Señor Porque abrí mis ojitos Y tengo un hogar Que es chico Que es grande Lo que sea Pero es gente Que está en la calle Gracias Señor ¿Por qué? Porque me voy a tomar Una tacita de té Que está pelada No importa Pero no hay alguien Que ni siquiera tiene Ni una tacita Para tomarse un té ¿Te das cuenta? Todo el día Si todo el día Me diera cuenta De todo lo que el Señor Me ha dado De todo lo que yo Tengo que dar Para agradecer Solamente en la teletón De repente Uno empieza a dar gracias Cuando ve los niños Cuando ve los chicos Cuando ve los adultos Con todos esos problemas Dar las gracias Pero que no sea Porque tenemos Que mirar al otro Que tiene menos que yo Para dar las gracias Por lo que tengo Sino que ser agradecido Por la vida Por la vida Y así dice Lo alabaré En medio de la multitud Que no te dé vergüenza De hablar del Señor Cuando hay gente Y decir Sí, agradecemos Señor Ah, le será Que tú crees Bueno, yo creo Respétame Y no Ay, yo aquí no hablo Porque nadie cree Entonces, ¿qué me van a decir? No hablo A lo mejor hay alguien Que no cree Y está esperando Una lucecita Para cambiar Así que no tengamos vergüenza Y dice Porque él es el defensor Del necesitado Y lo salva De sus acusadores El Señor dice No tengas miedo De hablar Porque yo voy a poner Palabras en tu boca Para que hables Lo único que quiere Es que digas Sí Lo único que quiere Es que digas Sí Bueno Y hoy día Pues, ¿qué día nos toca? Ayer vimos Que salimos a comprar Los que podían Los que no El famoso de Levy No sé cómo se pronuncia Que llamo O si no a la vecina O si no hay buenos vecinos Que dicen Tú no puedes ir Yo te voy a comprar Bueno, ¿y para qué? Día sábado Día del guisado Porque vamos a hacer algo Con lo que compramos Chiquitito Un pan con mantequilla Puede ser un pollito Puede ser una carnecita Puede ser una vienesa Puede ser un arroz Puede ser un fideos Lo que sea Una papita Rica Bueno Dice Hoy día Para nuestro espíritu ¿Cuál es el guisado nuestro? Ayúdame Señor A cocinar Una gran olla De amor fraternal Para servirla Con el dulce pan De la bondad humana Mira qué maravilla Ese va a ser Nuestro guisado Una olla De amor Grande De amor fraternal No el amor egoísta mío Así que digámosle Repitamos Ayúdame Señor A cocinar Una gran Olla De amor Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan Que me digan Las estrellas Cómo tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Eternamente santo